Sentarte. Estás un poquito nerviosa, Vicky, me parece a mí. Seguís llamando a la Vicky y un día te vas a encontrar que en vez de cabeza tenés un florero. Bueno, tenías algo muy interesante para esta noche, ¿qué es? Sí, sí, cuando te lo diga te vas a querer morir. Eso me temo. ¿Qué es? ¿Qué es lo lugar que me trajiste? ¿Te gusta? No sabía que te iba a gustar. Más, loco. ¿Y las minas de las que me hablaban? ¿Qué es lo? ¿Y esto? Si te clavaste a ti mi corazón, mi amor ha llegado a mi alma. Mi sangre, tu cuerpo en mis venas. Y mi sangre me sufre de ser bien conmigo. ¡Es, ay, ay, ay! ¡Lo creo que ya que es un manipulador! ¡Hasta con los amuelos! ¡Está incómoda! ¡Hasta conmigo! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¿Cómo te volví a ganar? ¿Cómo te volví a ganar? Bueno, ¿cómo sí que le da la dificultad? Si querés nos vamos. ¿No? Me quiero que vaya. A ver. Vení, hace un empate con la miguita. Arriba. Se lo lleva la corriente. ¿Necesita algo más? Hasta mañana. Estás muy libre esta noche. ¿Me contaste? ¿Aquí una pochilita colorada? No, ni a colorada, ni a negra, ni a negra, ni a negra. Pero si vos lo querías vos, lo has visto en todo. Mira, para tu información, esa manita se le está haciendo la difícil, pero que la guerra. Nada más. ¿Sí? Es un misteriquista, un misteriquista. Quieres jugar. ¿Ok? ¿Me ayudas a encontrarla, por favor? Yo te la encontré. ¿Dónde? Hablá. ¿En qué parte de esta pista? No, ¿qué pista? Mirá, allá arriba del escenario. No, 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 no. No, no. ¿Le damos a revistar? Gracias. Es un pedazo de mina, ¿no? ¿Qué, la de pochilita colorada? No, mira. ¡Venga! Yo te parto la boca de un beso, yo te parto la boca de un beso, yo te parto la boca de un beso, si no te trataste voy a sentir yo la boca, pero de una trompada Uy, muchachos, mirenlo acá, niña, que pasa, sacate patente de macho ¡Momento, momento, perdón, perdón, muchachos! Tranquilo, tranquilo, tengo un mensaje de un señor acá, importante Venga, señor, son ellos Hoy vamos, me parece que me estoy aburriendo mucho No, no, no podemos, loco, me tengo que quedar, le prometí a mi primo que íbamos a ver el partido Yo me estoy muriendo de calor Comprale algo al pibe aquel ¿Veas una gaseosa? Sí ¿Cuánto es? Un beso Toma, Carlito Carlito, las pelotas ¿La gaseosa? ¿Pero quita la gaseosa? Ya, por qué le hiciste eso al muchacho ese ¿Pero hablar de la gaseosa? Sí, quiero decir un no Pues nunca quedamos, padre, sí, a mí no hay que volver a usted, ¿eh? Estoy hablando del muchacho ese, no del ganso ese como vos lo llamas Escúchame, te dije cientos de veces que... Sí, que mi boca no es una cloaca y que tengo que hablar bien, ya lo sé Bueno, por eso le dije ganso al ganso ese y no pelotas ¡Milagros! ¿Y qué raro, padre, usted llamándome milagro? Bueno, voy a seguir vendiendo gaseosa que hay que comprar la zapatilla de los pibe, ¿no? A la gaseosa A la gaseosa, al perrito Discúlpeme, padre ¿Eso es una mujer? Es mucho más que una mujer Es Cholito ¿Cholito?